Leonardo Faña por fin salió de lo que yo dije una pesadilla de vida que empezó el día 18 de enero de este año cuando María Isabel Flores salió y fue a los medios de comunicación ella levantó una instancia de acusación de agresión sexual contra Leonardo Faña y saben el berrinche que se llamó al extremo que la encargada del ministerio de la mujer inmediatamente afiló los cañones en defensa de la mujer dando alusión a Faña pero la encargada de ética del palacio o del gobierno milagros sortivos e incluso se encontró con Faña en el palacio en el pasillo ni lo miró ni lo miró porque Faña era pergaminoso estaba vinculado con violencia yo no sé ella ahora lo que va a ser sin embargo el juez Daniel Nicolás de la tercera cámara de apelaciones del distrito nacional dictaminó no a lugar el pasado 3 de septiembre que era el juicio o el encuentro para determinar si se iban a un juicio de fondo o no en fusión a todas las pruebas que presentó el ministerio público y según el peritaje yo me he convertido en el abogado del diablo ahora yo hablo de peritaje según el peritaje hecho o sea las investigaciones de campo dicen que no fueron suficientes y por tanto y no se la presentaron tampoco a la barra de la defensa de Daniel Nolasco no encontró pruebas suficientes para llevarlo a un juicio de fondo y declaró un lugar eso indica que ese archivo va a ser engavetado de manera clara ya pero debemos de recordar que Leonardo Faña tenía una suspensión del cargo en el IAD pero Luisa Binader después del día 18 el día 20 inmediatamente mandaron para el día 3 tomar el dictamen nombró a un director del IAD oficial eso que es un meta mensaje yo dudo yo dudo que mi amigo el agrónomo Leonardo Falla pueda ser incorporado al tren gubernamental no porque no quieran los perremeístas ni el presidente por la presión mediática de los medios de la prensa escrita radiado los bling 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 que están ahí hablando acaban con el presidente entonces la misma presión mediática va a impedir que Leonardo Faña por ahora sea incorporado él ha dicho yo estoy preparado para hacer lo que sea hacer poner la tierra a producir yo estoy preparado para ayudar al presidente Luisa Binader a que cumpla su compromiso su misión lo ha dicho claro diciendo estoy dispuesto a trabajar pero los enemigos que él tiene dentro del PRM difícilmente permitan eso incluso yo lamento y quiero felicitar a Miguel Espaillat que siempre mantuvo su defensa e incluso viajó a República Dominicana al frente agropecuario y acá de las seccionales del PRM que guayaron a la yuca estuvieron firmes diciendo que él no era culpable yo yo espero y compadre me duele que el PRM como dirección nacional como partido no haya sacado una declaración apoyando a Faña diciéndole estamos contentos y acordes con la decisión del juez por descargar a un compañero valioso no lo han hecho y lo van a hacer eso es persecución a sola para pero no se queda ahí yo creo y ojalá Leonardo Faña mi compadre se atrinchere y es inisentable lo que es una demanda por injuria y difamación por calumnia contra María Isabel Flores y lo lleva a un caso civil que le paguen cuarto para que se establezca él tiene que hacer una demanda contra esa mujer una contrademanda que está desde que ella retiró la querella salió de Santo Domingo y está en el Bronx donde un familiar y que yo tengo la dirección donde ella está y está como una princesa ahí así se bueno enlodar a la gente y después que le tire el lodo decirle no quítatelo y lo deja sucio el que me embarra a Manuel Ruiz no me limpia yo la llevo y le establezco una demanda que haya cuarto para que tenga que pagar esa señora que para mí no tiene valor y no es seria por el montaje que hizo si quieres recibir nuestro programa solo tienes que suscribirte a nuestro canal en YouTube dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación todos a disfrutar entre líderes